Mallorca es conocida por sus bulliciosas playas de arena fina bañadas por aguas turquesas. Pero queremos que nos acompañes a un viaje por montañas sembradas de historia, misterio y silencio, la Serra de Tramuntana. Un territorio labrado durante siglos por el ser humano, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Aunque en una isla mediterránea el agua es un recurso escaso, la serra es el lugar que recibe más lluvia de Mallorca. Incluso nieve. Para aprovecharla, los árabes implantaron sistemas de extracción para almacenarla en acequias y aljibes, canalizarla y regar los cultivos. Si algo singulariza las serras son las construcciones de piedra en seco que contemplarás en bancales ganados a la montaña. Siguiendo caminos a veces empedrados, encontrarás vestigios de carboneras, hornos de cal y en las cimas más altas, casas donde los nevateros apilaban y comprimían la nieve para transformarla en hielo. En la costa escarpada se han forjado pescadores valientes que utilizaban puertos como el de Baidemosa, Caladellá o Sestaca. Aunque la actividad que más ha modelado el paisaje es la agricultura, sobre todo el cultivo de frutales como manzanos y naranjos. Oriente es conocido por sus deliciosas manzanas. A finales de enero, florecen los almendros. Fueron sembrados a finales del siglo XIX para sustituir a las viñas afectadas por la filoxera. Pero el olivo es el emblema de la serra, con ejemplares varias veces centenarios. Antaño, gran parte de la actividad económica giraba alrededor de las posesiones, enormes fincas cuyo valor principal era la tierra. En la de Raisa, respirarás el aire refinado de sus antiguos moradores, vivo en salones y jardines. Podrás detenerte en pueblos como Viriarais, antigua alquería musulmana rodeada de naranjos. O en la esplendorosa Sawyer, incomunicada por tierra durante siglos. Algo que cambió en 1912 con la llegada del tren. Descubrirás el rastro de visitantes ilustres como el archiduque Luis Salvador de Austria. Levantó miradores, abrió caminos, ofreció alojamiento a los viajeros y prohibió la caza en sus tierras. O la huella del escritor británico Robert Graves, en The Yá. La que fue su casa, Canayuñ, es hoy un museo donde percibirás su vida cotidiana. La serra también está llena de artistas anónimos, como los artesanos que fabrican las talas de llengos. Antaño, estas telas tapizaban paredes y muebles de las posesiones. Un producto que impulsó la industria textil. Estas montañas son un espacio de contemplación y espiritualidad. En el siglo XIII, Ramón Lluy fundó el monasterio de Miramar, donde los franciscanos aprendían árabe para evangelizar el norte de África. El santuario de Lluc es el corazón espiritual de Mallorca. En él se venera la imagen medieval de una virgen negra, la Verge de Lluc. Y cada noche buena nos estremecemos escuchando a la Sibila que anuncia el fin del mundo. En la costa contemplarás imbatibles castillos roqueros. Faros que guían a los navegantes por un litoral abrupto y peligroso. Y viejas torres y atalayas de defensa. Fueron levantadas para prevenir ataques de corsarios como el sufrido por Poyensa en 1550. Una tragedia que ha dado origen a una fiesta única. Ven a recorrer la ruta de la Pedra Unsuk y adéntrate en el misterio de la serra. Te llevarás un recuerdo tan perdurable como la piedra.